La película de Super Mario Bros. está siendo todo un éxito. Era un estreno más que esperado no sólo por los más chicos, sino también por aquellos adultos que fueron marcados por el famoso videojuego de Nintendo. La película cumplió con las expectativas generadas, marcando récords increíbles a sólo días de su estreno. A pesar de que se trata de una película animada, los números que obtuvieron Mario y Luigi en cinco días fueron arrolladores. Super Mario Bros. obtuvo 377,5 millones de dólares, superando a Frozen 2, la cual tenía el récord de 358 millones. Además, esta película está siendo considerada el mejor estreno de 2023 por encima de Ant-Man y La Avispa, Quantumania, la cual llegó a 225,3 millones. Solamente en Estados Unidos, la película recaudó 137 millones de dólares teniendo en cuenta únicamente el fin de semana, el resto de los 195 millones fue en este periodo de cinco días. Todos los increíbles récords que batió convierten a Mario Bros. como el mejor estreno de cinco días en la historia de la taquilla, superando por mucho a los 200 millones de dólares que recaudó años atrás, la película de Transformers 2, La Venganza de los Caídos. A lo que se refiere a una adaptación de videojuego en el cine, esta película se convirtió sin dudas en el mayor éxito. Superó a Warcraft, que recaudó 210 millones de dólares y ocupa el cuarto lugar entre las películas de la firma Universal, la superan Rápido y Furioso 8, 543 millones de dólares. Jurassic World, 525 millones de dólares, en tercer lugar, Rápido y Furioso 7, 398 millones. Este miércoles 12 de abril llega una nueva miniserie brasileña a Disney+. Este 12 de abril llega a Disney+, la miniserie Todo está bien, una comedia romántica que narra la historia de un pasante en una discográfica que sueña con vivir de la música, pero que se enamora de la artista del momento, algo que cambiará todos sus planes. La serie cuenta con cuatro episodios y comienza relatando el encuentro entre Pedro, Pedro Calais, y Ana, Ana Caetano, en una reunión de trabajo. Ella es una artista en ascenso que está triunfando en las redes y que sabe disfrutar del momento. Pedro, quien no es del todo feliz en su trabajo, recibe una difícil misión de parte de Tony, Tony Garrido, su jefe, que pondrá en riesgo importantes decisiones de su vida. Durante ese proceso, el joven deberá repensar sus prioridades y el real significado del éxito. ¡Suscríbete al canal!